cuando hablamos de psicología de los del aprendizaje es importante hablar acerca del autoconcepto académico bienvenidos para abordar este concepto tenemos que iniciar haciendo una diferenciación entre lo que son los conceptos de autoestima y naturalmente el autoconcepto la autoestima se refiere a la valoración positiva o negativa que las personas hacen de sí mismo está relacionada con el sentido de autorrespeto identidad seguridad confianza propósito y el sentido de competencia por su parte el autoconcepto es el conocimiento que el individuo tiene conscientemente acerca de sí mismo la imagen que tenemos de nosotros mismos en las diferentes dimensiones cognitiva perceptual afectiva incluye atributos rasgos características y personalidad como nos podemos dar cuenta mientras el autoestima es la valoración que tenemos de nosotros mismos el autoconcepto es el conocimiento de nuestra persona que es ahora el autoconcepto académico es la parte de sí mismo que se relaciona directamente con el rendimiento académico sirve como un sistema de guía personal para dirigir el comportamiento en la escuela qué dimensiones tiene este autoconcepto académico la relación con los demás es decir el sentido de aprecio de confianza que tenemos cuando estamos dentro de un grupo la asertividad es decir el sentido de control que manifestamos cuando estamos en una relación grupal dentro de la sala de clases el respeto que tenemos hacia los sentimientos de otra persona el tener nuestra propia identificación el manifestar nuestros sentimientos nuestros pensamientos frente a los demás frente a una autoridad respetando los sentimientos de aquella persona pero haciendo valer nuestros propios derechos otra de las dimensiones del autoconcepto académico es el compromiso es decir aquel grado de actitud que tenemos para realizar efectivamente una tarea cuando mantenemos nosotros un adecuado compromiso con el trabajo a realizar no necesitamos de estímulos o refuerzos extrínsecos es decir que vengan del ambiente la misma tarea en sí ya constituye para nosotros una motivación intrínseca es decir que nos resulta motivante la actividad a realizar más no el refuerzo el premio que venga del exterior finalmente otra de las dimensiones del autoconcepto académico es el enfrentamiento de las situaciones escolares es decir el buen cumplimiento que tengamos con la tarea realizada qué relación entonces tiene el autoconcepto académico con el rendimiento escolar los niños con un mejor autoconcepto académico son quienes presentan un mejor rendimiento a la inversa los niños que van teniendo un mejor rendimiento naturalmente va haciendo que suba prácticamente este autoconcepto académico el esfuerzo que hace una persona para obtener determinado logro se relaciona con la percepción de que podrá ejecutar las acciones que la conducirán al resultado deseado una de las variables que mejor explica el rendimiento académico es la expectativa que el profesor tiene frente a sus alumnos cómo desarrollar entonces una autoestima positiva en la escuela básicamente el maestro y todos quienes estamos integrados dentro de la educación debemos orientar hacia nuestros estudiantes a una personalidad autónoma si bien es cierto al inicio podemos nosotros servir de facilitadores de guía servir de andamiaje como nos dice bigosky para que el alumno pase de un nivel de desarrollo real a un nivel de desarrollo potencial en donde él puede dar lo mejor de sí nosotros a medida que él va caminando solo en este proceso de aprendizaje podríamos ir retirando este andamiaje retirando este este apoyo esta ayuda para que el alumno comience a estimularse y a hacer actividades por el mismo y enfrentarse a situaciones de acuerdo a los conocimientos que poco a poco vaya adquiriendo otra de las actividades que podemos hacer es la planificación de múltiples estrategias para fomentar la actividad de los estudiantes con estas dos ideas podemos propiciar esta autoestima autoestima positiva dentro del ámbito escolar el hecho de formar hábitos intelectuales es decir ligados a la toma de conciencia de los propios logros y manejarse adecuadamente frente a las dificultades de aprendizaje es otra de las formas para lograr una autoestima positiva y naturalmente nosotros debemos colocar como centro del proceso educativo al estudiante el estudiante que se siente estimulado que se siente apoyado que se siente reconocido logrará mejores resultados dentro del ámbito educativo muchísimas gracias es todo y y y y y y